Este 22 de octubre, TVN Canal 14 se vuelve sede del Festival Internacional de Folclor San Carlos, mi linda tierra, con exponentes de México, El Salvador, Croacia y Costa Rica. Conozca lo mejor de su música, baile y culturas a través de este espectáculo. Vívalo a las 7 de la noche por TVN Canal 14 y sus plataformas digitales. Gracias por ver el video.